aloja mundo bienvenidos a nuestro chiribitril deshuesadero de drones y pantalla también pues soy su amigo yul chicpe y esta vez les quiero presentar una curiosidad informática si es que la estoy viendo ahorita mismo ahorita se las muestro miren recibí un donativo que agradezco mucho un donativo de una tarjeta aceleradora pues ya algo algo antigua bueno es que yo cuando decidí cuando decidí este ya dejar el dejar de ser godín y reconvertirme en una en un bohemio emprendedor indigente no no creo que me lance yo a esto como el borras no a de hecho si lo planeé parece que no pero si lo planeé luego dicen por eso yo creo luego dicen que salen mejor las cosas no planeadas pero si yo mi conversión desde desde el godín a emprendedor estuvo súper planeada y este y con mucha anticipación fui apartando dinero para un montón de cosas que eran necesarias bueno me lanzo de youtubers digamos no no tanto por por el por y generar ingresos a través de youtube más bien mi misión aquí en youtube era era doble por un lado este a lo que a mi emprendimiento a lo que yo hago que es el software artesanal distinto a una una fábrica de software esto tiene que ver mucho con él con la explotación laboral no yo no no me gusta eso del término del concepto de fábrica de software y preferiría entonces mejor un taller de software artesanal bueno pero eso se los platico a más detalle en otra ocasión pues si me lancé para hacer software aplicaciones páginas web etcétera etcétera en compañía de compañeros especialistas en cada uno en su en su ramo y este y fui ahorrando dinero y fui invirtiendo para tener ahí lista una cámara en una cámara de vídeo y de fotografía muy buena de esas que son semiprofesionales pero lamentablemente pues no la tengo ahora por x y z circunstancias no la tengo a poco a poco he logrado este pues tener lo que tengo ahorita que es esta cámara que por fin me da full hd después de mucho tiempo y una computadora que puede hacer edición que es una intel 7 entonces lo que me faltaba para explotar ahora sí que explotar esa computadora era una tarjeta de vídeo me la regalaron es una gente una invidia y force gt 520 de 2 gigabytes bueno pues resulta que le estaba haciendo unas benchmark benchmark significa que que pones a correr este ciertos procesos sintéticos o no tan sintéticos en tu computadora y con el reloj te das cuenta de cuánto tiempo se tardó en hacer x y z procesos muy similares a los que hacemos en nuestro flujo de trabajo crear vídeos este generar gráficos tridimensionales etcétera etcétera cuántos triangulitos se lograron pintar así etcétera esto eso es el benchmark y te da unas cifras yo utilizo un benchmark muy en especial que se llama beige marca este beige marc me sirve a mí porque yo lo que trabajo o mi software trabaja siempre con con web gl que es los gráficos 3d en la en la plataforma de la web entonces esto me funciona a mí a ustedes quién sabe qué otra vez mark tienen que usar quizás uno más para gamer quién sabe no pero éste me funciona a mí en el beige marc no le hice el benchmark a la computadora puesta esta tarjeta y sin la tarjeta y me di cuenta ahí los poste en el facebook por si quieren ver me di cuenta de qué dan mejores números solitos usando la gráfica de intel integrada en el procesador en la hd graphics de intel y bueno entonces decidí quitarle la tarjeta de vídeo y está venderla y para ir haciendo un un este un guardadito hay un si un un apartado y comprarme una profesional una 4 una pni 4 que ya después no sé cuánto tiempo tarde yo en conseguirla para que me dé una mejora sobre lo que tengo no y pueda al fin explotar esta me dicen ahí me aconsejaron que que pudiera yo esté con comprar una tarjeta de aceleradora gráfica pero está bien cara creo que 10 mil pesos he escuchado rumores de que están a punto de bajar las tarjetas gráficas entonces ahorita una una gráfica nueva pues mejor me espero a que bajen de precio y quizás en un par de meses en un mes si me consigo una 4 este usadita de máximo 1500 pesos pero bueno todo eso está en veremos no hay no hay desesperación y lo que quiero es contarles es cómo pueden ustedes hacerle para asegurarles que su tarjeta gráfica si les va a servir bueno una una la base importante es que consigan su benchmark no si son vídeo gamers consigan benchmark para pidió que gamers hay tiendas de especialistas en los vídeo gaming en en los cuales como como un software más pueden buscar ahí benchmark y les va a devolver en su tienda favorita que ustedes gusten van a encontrar un benchmark busquen la palabra clave benchmark y les va a devolver quizás una opción quizás para las varias opciones busquen o quizás benchmark 3d algo así y lo van a instalar yo yo ya elegí les digo es benchmark porque pues porque yo trabajo en en este web gl que es en los gráficos de open gl 3d en la plataforma para web y bueno ahí pueden ustedes buscar los resultados para su tarjeta gráfica que les estén ofreciendo y busquen ahí también la fecha en que entró este para saber qué tan vija porque otra cosa que les quiero comentar es que es de todas las piezas para pc en mi larga experiencia de comprador de piezas de pc está las tarjetas gráficas es lo que más se descompone por x y o z de circunstancias es lo que más rápido se quema y en algunas de mis computadoras he tenido que comprarles como dos veces tarjetas gráficas algo así quizás también en aquel entonces yo no era muy muy tan obsesivo como debía haber sido creo que ésta debía haber sido más obsesivo dicen que los nerds los hicks somos bien obsesivos pero a veces encuentro defectos en mi grado de obsesión y me doy cuenta que me hace falta ser todavía más obsesivo porque no me puse a detectar este temperaturas cada tantos meses este sacarles el polvo en fin al estar al cuidado el mantenimiento a la salud de los componentes de mí de mi computadora personal es decir hubiera sido un nerd un hick pero ideal perfecto bien obsesionado y no en cambio compraba quemaba mis tarjetas gráficas y otra nueva bueno otro de mis consejos que les puedo ofrecer es que busquen esto el pc builds board board neck calculator cuello calculador de cuello de botella aquí en esta página le van a poner qué procesador usan lo van a buscar lo van a elegir y luego van a buscar su tarjeta gráfica que tengan o que quieran conseguir finalmente la resolución que van a usar principalmente no yo en mi caso es para producir vídeo en full hd le pongo eso y luego listo por procedemos al cálculo y aquí te da este este porcentaje este numerito que en mi caso me dice que de plano está muy lento que que una una tarjeta gráfica envidia geforce gt 520 es demasiado débil para un i core de cuarta generación y 7 y ya ya con eso sabes que pues no te va a ayudar al contrario te va a retrasar sí entonces yo decidí retirarle esta cosa a mi computadora ya deshacerme de ella y bueno igual la auto no la vendo a ver si alguien lo quiere recibir bueno ya y este y trabajar sin tarjeta gráfica por lo pronto no como les digo vienen caídas de precios o quizás compre una 4 lo bueno de las cuatro es que son demasiado caras y demasiado lentas para ser productivas en minería entonces está muy difícil que alguien las haya usado para hacer minería hasta luego amigos espero que les sirva si les gustó el vídeo por favor ahí le dan like y gracias por por este escucharme hasta el final del vídeo por favor suscribir este compartir darle me gusta hasta luego amigos adiós